Bueno, y este viernes recibimos por primera vez por parte del Ministerio de Salud un reporte semanal, tal y como lo había prometido al mediodía el gobernador. Vamos a conocer entonces los detalles de este reporte en la voz de nuestra compañera Sofía Fernández. ¿Cómo está Sofía? Muy buenas noches. Hola Sofí. Buenas noches a Elia, a Sergio y a todos en casa. Efectivamente se llegó a conocer hace unas horas aproximadamente este informe semanal que es del 30 de julio al 6 de agosto. Son los datos aportados por la provincia de Mendoza. Y vamos a compartir en las siguientes placas sobre algunos números que arroja la situación epidemiológica del país. Bueno, ahí estábamos observando la cantidad de casos confirmados. Esto teniendo en cuenta que es al día 6 de agosto. Es por eso que es la cifra distinta a la de hoy que acabamos de conocer los casos. Estamos viendo que hay un más del 26% de personas recuperadas. Y esto es una buena noticia, ¿no? Porque son números en los cuales se enfoca también el gobierno para analizar la situación de la provincia. Vamos a la siguiente, donde vamos a conocer cuáles son los grupos etarios. Algo ya había adelantado el gobernador con respecto a las edades en las que mayormente se producen los casos de COVID positivo. Y estamos viendo que desde los 15 hasta los 49, 59 años es donde afecta la enfermedad en estos grupos etarios. Ahí podemos observar que es por eso que los grupos jóvenes son los más afectados. Y es por eso que fueron las medidas tomadas últimamente por el gobierno provincial al respecto. Vamos a la siguiente para seguir analizando cuál es el promedio de contagios según el grupo etario. 39 años es el promedio de edad de contagios, mientras que 35 años es el promedio de la edad de recuperados. Y 75 años es el promedio de edad fallecidos. Esto es también producto de cómo se ha ido avanzando en cuanto a la cantidad de contagios a lo largo de estos meses de pandemia. Vamos a la siguiente, donde también analizamos cuál ha sido el promedio según el grupo etario. En cuanto a la letalidad y la mortalidad. Estamos viendo que la letalidad es 2.44 cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a la mortalidad, estamos viendo allí la cantidad de personas fallecidas por millón de habitantes, que es de 24.8. Vamos a la siguiente, en donde estamos viendo la placa de los fallecidos según el grupo etario. Y que afecta a las edades de entre 70 a 89 años en mayor porcentaje. Es por eso que el gobierno siempre insiste en cuidar a los adultos mayores principalmente. Vamos a la siguiente, donde vamos a observar también en cuanto a los operativos sanitarios en territorio. Y esto es importante. Seguidas por vigilancia epidemiológica, esto es a través de llamados telefónicos, se han abordado 9.469 personas. Mientras que en cuanto a las personas abordadas por brigadas sanitarias, son 20.326. Y de este total, más de 94 personas han dado positivo. Esto que es, por ejemplo, los operativos que se han llevado adelante en las ferias de Guaymallén, de Godecruz, y también en los barrios de los distintos puntos del Gran Mendoza. Y acá es donde se busca a las personas con algunos síntomas leves. Vamos a la siguiente, para hablar en cuanto a la cantidad de camas de unidad de terapia intensiva. Y acá es donde está el foco de atención de todos, ¿no? Porque es 65% de ocupación de camas de terapia intensiva en Gran Mendoza, de un total de camas en la provincia de 330. 65% esto demuestra el avance de los contagios y también la ocupación de las mismas, ¿no? Bueno, y con esto creo que finalizamos, en cuanto a los números que arrojó el gobierno de la provincia con respecto a la situación epidemiológica de Mendoza. Muy bien, Sofía, tendremos entonces todos los viernes este reporte para conocer cuál es la situación de nuestro sistema de salud. Muy amable, Sofía, que tenga buenas noches. Buenas noches a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!